Se ponía en marcha en el Estrella Dan Valencia Open 2022 los 16avos de final en el cuadro femenino. El primer duelo de la jornada medía sobre la pista 3 a Sara Pujals y Raquel Pilcher ante Teresa Navarro y Lea Godalier con el objetivo de ser la primera pareja de octavos de final. El binomio que accedía desde la previa Pujals y Pilcher unía la directa desde el primer momento del partido sin dar opción alguna a Navarro y Godalier de poder disputar el set inicial. Tras un 5-0 a su favor, la pareja hispano-brasileña se apuntaba a la primera manga por 6-1. En el segundo set Teresa Navarro no iba a poder continuar el partido por problemas de salud y de esta desafortunada manera Sara Pujals y Raquel Pilcher accedían a los octavos de final en Valencia. La pista 2 acogía el enfrentamiento entre Alix Colombón y Jessica Castelló y Ana Cortiles y Loren Alonso. El comienzo del partido se mantenía muy igualado hasta que en el sexto juego llegaba el primer golpe en favor de Alix Colombón y Jessica Castelló. La pareja hispano-francesa abría brecha en el marcador y se llevaba el primer set por 6-3. Ana Cortiles y Loren Alonso daban un paso al frente en el segundo asalto y se hacían fuertes al servicio. Ninguna de las dos parejas iba a ser capaz de romper el saque de las rivales y el segundo capítulo se decidiría en la muerte súbita. El tiebreak son reía Alix Colombón y Jessica Castelló que firmaban la victoria por 6-3 y 7-6 tras una hora y 45 minutos de duelo. Un nuevo partido de 16 agos de final enfrentaba a Lorena Rufo y Carmen Goenagante, Marina Martínez y Xenia Clasca en el noveno Open de la temporada. Arrancaba el partido en pista 3 con ambas duplas tratando de ser las protagonistas sobre el 20 por 10. Rufo y Goenagante se imponían en la primera manga con un juego solvente y eficaz y sellaban el set de su lado con un 6-3. En el segundo asalto Rufo y Goenagante comenzaban dominando gracias a un break en el primer juego. Martínez y Clasca recuperaban esa desventaja con un break en el sexto para dinamitar un segundo set que se marchaba el tiebreak. Tras una frenética muerte súbita, Lorena Rufo y Carmen Goenagante se apuntaban la victoria por 6-3 y 7-6 y ya son pareja de octavos de final. La pista 2 era testigo del duelo que ponía sobre la pista Esther Carnicero y Lucía Martínez contra Araceli Martínez y Arancha Soriano. La pareja que accedía al cuadro final desde la fase de previa, Araceli Martínez y Arancha Soriano, apretaban las favoritas por ranking al comienzo del partido pero no era capaz de sacar ventaja en el marcador. Ester Carnicero y Lucía Martínez no desaprovechaban su oportunidad y conseguían sellar el primer set de su lado por 6-3. El segundo asalto mostraba sobre la pista unas Carnicero y Martínez muy concentradas que buscaban cerrar el partido por la vía rápida. La pareja número 15 del ranking se adelantaba en el marcador en los primeros compases poniéndose 3-1 arriba. Araceli y Arancha no eran capaces de frenar en la segunda manga sus rivales que rompían de nuevo en el séptimo juego. Sin complicarse el partido, Esther Carnicero y Lucía Martínez firmaban su pase a la siguiente ronda con 6-3, 6-2. Carla Mesa y Claudia Jensen cruzaban sus caminos en el torneo valenciano con Majo Sánchez Alayeto y Ana Catarina Nogueira. El encuentro se ponía en marcha con imprecisiones en los ejercicios de ambas parejas en los primeros juegos. Tras un break en cada lado de la pista, Mesa y Jensen conseguían otro quiebre en su favor en el quinto juego que a la postre sería definitivo. La dupla número 13 del ranking se llevaba el capítulo inicial por 6-4. Carla Mesa y Claudia Jensen volvían a la pista para el segundo asalto con las ideas muy claras y apretando el servicio de sus rivales desde el comienzo. Así lograban poner el 3-0 de inicio para marcharse en el marcador. Sin que Majo Sánchez Alayeto y Ana Catarina Nogueira tuvieran tiempo para responder sobre la pista, Carla Mesa y Claudia Jensen se apuntaban la victoria en dos sets con 6-4, 6-2. ¡Gracias!